¡Sí! Y pues yo, llevo esperando hace muchos años. Son tantos años los que llevo esperando que ya ni siquiera sé qué es lo que espero. Solo me conformo con disfrutar de mi privilegiada ubicación y ver cómo va creciendo y cambiando mi Santa Cruz. Y cómo la electricidad cambió la vida de los crucerios. Porque que ustedes lo crean, esto no hace mucho. Era un poblado pequeñito y muy vicioso, lleno de gente por las calles. Gente caminando por esta plaza. Señora estafinando el mercado. Niños jugando y cofeteando. Enamorados que se cubrían bajo las sombras de los árboles. Pero caída la noche, todo quedaba en la más profunda y tranquila oscura. Porque no había electricidad, no había luz. Solo uno que otro mechero que encendía a la señora para terminar de surtir la media por la noche. Ja, 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 ja. Y aprovechando la morada, uno que otro pequeño que hacía de sus travesuras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Ahí se va a asentar! ¡No se! ¡No se! ¿Dónde te metiste? ¡Se vi! José, ¿dónde te metiste? Dijimos que era solo por la casa, mamá. Ay, a mí yo ya no fue. Baja, a ver, le voy a decir a tu mamá. José, ¿sabó? ¡Mamí! ¡La viudita! Así era antes. Los cultos y las leyendas cobraban vida por la oscuridad de la noche. Pero no pasó mucho tiempo y por allá, por el año 162, se encendió el foco a un grupo de vecinos pujan de divisionario y un sueño que se propusieron dar fin a la oscuridad y juntos fundaron la cooperativa rural de identificación. ¿Ven? Para lograr el progreso, que veía una energía segura y confiable para todos. Poco a poco, la vida de los museños comenzó a beneficiarse con todas las comunidades que nos daba la electricidad. ¡No, no, ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Es que cuando yo era niña, justo allá, en esa plaza que hago tanto te gusta ir, se me apareció el huente. ¡Viste! Por eso no te quería contar que ibas a abordar. ¡Ah, hija! ¿Dónde no es? Bueno, lo que pasa, hijita, es que el duende era yo. ¿Cómo era el duende? El duende era yo. Me disfracé para su tánchela y pepe. Mira, amor. O sea, que todos estos años yo era casada con el duende. Deciste vos, hijita, de casarte con el duende. ¿Qué? ¿Este? Por y por montarlo. En poco tiempo, ¿va? ¡Yo! Voy a hacer una brindita. Y así fue, oiga, como este pueblo fue creciendo y el desarrollo todo iluminó solamente esta plaza pintura, ¿no? También llegó a la provincia, a los pueblos, y acá la pintó un habitado por los cruceños. Y todo gracias a la energía de nuestra gente. Santa Cruz, más viva está. Y así fue, oiga, como pasó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál es el tema, no? ¡Sí! ¡Vamos, ¿no? ¡Está bien cerquita! ¡Ves! ¡Ves! ¡Nos vemos en la plaza! ¡Ja, ja, ja! ¡Víctor! 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 ¡Víctor!